El derecho de propiedad es una garantía fundamental de las personas protegidas en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, la ley contempla excepcionalmente la privación de los bienes cuando son obtenidos de manera ilícita. Es un castigo a un condenado que se llama comiso de bienes y está en el Código Penal, en sus artículos 21 y 31. Cuando una persona es condenada por un crimen o simple delito, además de la sanción de cárcel, el juez del Tribunal Oral puede dictar una pena accesoria. Una de ellas es el comiso, que consiste en arrebatar al condenado los bienes y ganancias que obtuvo del delito y las cosas que utilizó para cometerlo. El comiso es diferente a la confiscación e incautación porque es una sanción adicional dictada al finalizar el proceso penal, que no representa una privación de todo el patrimonio de la persona o una medida cautelar para proteger las pruebas. La legislación chilena ordena que los bienes decomisados deben ser subastados públicamente por la Dirección de Crédito Prendario. El dinero recaudado se destina a las arcas fiscales.